Un total de seis victorias en ese periodo, y hay que decirlo, el estratega brasileño tuvo algún inicio irregular, tumbo sobre todo el Knicks Cup, pero parece que finalmente le encontró la cuadratura al círculo y empezó a funcionar como este América y su afición merecen. Yo no veo a Cecilio de los Santos triste, yo no lo veo enojado, yo no lo veo reclamado. Márcale al ruso, a ver qué te dice el ruso. Márcale al ruso. No, y va a estar contento el ruso, te lo digo de verdad, te voy a decir por qué. Porque el América es para ganar, el América es un equipo que tiene que ganar. Y más los clásicos. Y más los clásicos, gana tres clásicos hasta ahora, el tipo, esto al tipo le da tranquilidad, le da seguridad, a los jugadores también le da tranquilidad y seguridad, mira los clásicos, Márcale, mira los clásicos. A ver, está marcando ocho goles en tres partidos en clásicos, o sea, Emilio, no es poca cosa, hermano. No, por eso yo decía, si ves esos goles en los anteriores partidos, pues obviamente tienes que esperar más contra Pumas. Y ojo, esto de nada sirve si al final no consigues el campeonato. Eso es otra cosa. Desde cuando el América no ha sido campeón en la última final, la perdieron ante rayados y en su casa. La situación aquí para el América es que ya consigan el campeonato y después hablamos que si estos tres puntos valen mucho, que si este jardine ya encontró bien al equipo. Algo te hizo el América, hermano, porque mira que yo soy antiamericanista, pero percibo en ti un cierto rencor al americanismo que hoy me obliga a defender a las águilas, increíble. Me has llevado al extremo de lo que pensé nunca haría al aire, pero también histórico programa. Decime una cosa. ¿Quién te hizo tanto, Dani? No, para nada, estoy imparcial. El único tachecita que le voy a poner al América en estos clásicos es que los tres los jugó de local, como todo el torneo. Como casi todo el torneo. Antes de atender a Armandito, voy a atender a Jared. A ver, ¿y qué? Hablame del Monterrey. Ahorita va en décimo lugar, no pasa nada, va a crecer, todavía falta mucho, pero aquí la exigencia es diferente. A la América le exige y a Reynoso le exige. Por eso, Fachita, por eso Fachita es el más grande, por eso se le exige. Y el más grande solamente debe de ganar 1-0 y festejar como si fuera ya el campeonato, Dios mío, Ceci, también, exígeles tantito. Yo sé que jugaste ahí, pero hay que exigirle más, siempre tiene que... Oye... Ahorita hablábamos de Pumas, Cecilio. Y fíjate que me da mucho gusto ver al técnico brasileño porque se viene recuperando de una cirugía como ya todos lo saben y salió muy tranquilo, muy ecuánime, no se engancha con las preguntas. Le hicieron referencia precisamente a que ha ganado los tres clásicos y él hizo un análisis puntual y rápido. Dijo, con Cruz Azul creo que es el peor partido que hemos jugado en cuanto a clásicos se refiere. Cruz Azul salió un poco mejor que nosotros a proponer el juego. Contra Chivas creo que mostramos nuestra mejor versión. Hicimos un muy buen juego, fuimos superiores a ellos y el resultado lo denota. Dice, pero hoy hicimos un juego inteligente. Hoy hicimos un juego mucho más inteligente en el que supimos cómo manejarlos. Mis muchachos están mucho mejor. Hablando un poquito del tema que decían de Jonathan Dos Santos, también fue tema, no ahora, pero fue tema en la semana. Porque en la zona mixta Jonathan Dos Santos hizo hincapié en que él se sentía mejor que nunca y que era vital la confianza que le había dado el técnico André Yardine en este torneo. Porque recordemos que el tan Ortiz lo tenía borrado. Que él incluso había pensado en dejar la institución de Cuapa. Y al final cuando le cuestionan y le preguntan esto a André Yardine dice, nosotros estamos aquí para apoyar al jugador y sentimos que en este momento Jonathan Dos Santos está mejor físicamente y también mentalmente. Dice, es un jugadorazo y vamos a estar aquí para apoyarlos. Y además también aplaudirle lo que ha hecho en la manera en la que ha recuperado la defensa. Esa defensa que ha sido tan criticada. Y hoy dice que incluso en su prioridad interna, como una meta interna de las Águilas de la América, tienen el ser la mejor defensiva. Pues mira, no es tan lejos porque en este momento América tiene 10 goles recibidos y la mejor defensa tiene 8. Y ahora, hablando de la ofensiva, el mejor conjunto en este momento es Atlético de San Luis con 21. América tiene 20. Entonces, ofensivamente no pienso que esté mal el conjunto de Cuapa. Insisto, Emilio, me has llevado a defender al americanismo. Basta ya. Ceci, defiéndelo tú. No, yo ya, ya, ya.